Hola, en esta ocasión voy a hablaros de los glucocorticoides, en concreto del cortisol, una hormona liberada por la corteza de la glándula suprarrenal. Vamos a representar aquí esa glándula, que sabéis que está situada por encima de los riñones, aquí nos quedaría un riñón, esta es la glándula y en la glándula separamos la corteza, esto de aquí, de la médula, recordad que la médula suprarrenal liberaba adrenalina y la corteza de esta glándula suprarrenal libera la aldosterona y otros mineralcorticoides y el cortisol dentro de los glucocorticoides, esta corteza también va a liberar andrógenos, todas estas hormonas proceden o son sintetizadas a partir del colesterol. Bueno, nos vamos a centrar en el cortisol, puesto que de la aldosterona ya hemos hablado, ya la hemos estudiado al estudiar el sistema renal. Como las que estamos viendo en otros vídeos, en vídeos anteriores, estas hormonas están reguladas por el eje hipotálamo-hipofisario. La secuencia es la siguiente, estas neuronas pequeñas del hipotálamo nos van a liberar a la circulación sanguínea que comunica el hipotálamo con adenohipofisis, la hormona CRH. CRH sería hormona liberadora de corticotropina. Esta hormona va a llegar hasta la adenohipofisis y en las células corticotropas va a activar la síntesis y liberación de otra hormona, que sería la ACTH. Esta sería una célula corticotropa con su receptor de membrana, un receptor para la hormona CRH, un receptor de nuevo acoplado a proteína G, que nos va a activar a la adenilato ciclasa, la cual nos aumentaba los niveles de AMP cíclico. Igual que hemos visto en otras ocasiones, este AMP cíclico sirve para abrir canales de calcio, que va a provocar la entrada de calcio y con esto la secreción de las hormonas que sintetiza esta célula por un proceso de sucitosis regulada. Esta hormona es la ACTH o corticotropina. Por tanto, la CRH del hipotálamo hace que la adenohipofisis libere ACTH o corticotropina. Esta hormona va a salir de la adenohipofisis y va a señalizar a la corteza o va a llegar hasta las células que tienen receptores para ella que están situados en la corteza de la glándula suprarrenal. Y por el mismo mecanismo, también en esta corteza tenemos células con receptores para la ACTH en este caso, que igual, activando proteína G y adenilato ciclasa, van a aumentar AMP cíclico, va a entrar calcio y va a liberar las hormonas suprarrenales, que en este caso es el cortisol. Bueno, pues una vez que ya tenemos este cortisol en circulación, vamos a ver las funciones que ejerce sobre el organismo. El cortisol en las células diana, ahora tendríamos cualquier célula de diferentes tejidos, y en estas células diana, los receptores para el cortisol van a ser receptores intracelulares. Ya he dicho, creo, que el cortisol se sintetiza a partir del colesterol, así que es liposoluble, va a ser capaz de entrar en la célula y se va a unir con estos receptores intracelulares que van a comportarse como factores de transcripción y que de nuevo va a dimerizar una vez que esté unido al cortisol, ahora pondríamos el cortisol como bolitas amarillas, como tenemos aquí, y va a activar la transcripción de genes, genes relacionados con la síntesis de proteínas que van a ser las efectoras de las funciones del cortisol. ¿Cuáles son estas funciones? Pues por un lado, en el tejido adiposo, están activando la lipolisis. En tejido hepático, van a estar activando la gluconeogénesis. Así que fijaos que esta hormona también va a provocar aumentos de la glucemia. Otros efectos que tienen es aumentar o activar el catabolismo proteico, en el músculo sobre todo. También tiene efectos sobre el metabolismo del calcio y es que va a inhibir la reabsorción de calcio en los riñones renal, aumentando por tanto la liberación de calcio, la excreción de calcio con la orina. Y el último efecto es el que tiene sobre el sistema inmunitario y es que deprime, inhibe las funciones del sistema inmune. De hecho, esto os sonará más porque los corticoides que se nos dan como medicamento están suprimiendo las funciones inmunitarias. Estas funciones sobre el sistema inmune lo hacen a través de la inhibición de anticuerpos e inhibición de citocinas. Pero también tiene un efecto directo inhibiendo las funciones leucocitarias en general. Estas serían, por tanto, las funciones del cortisol. Lo estamos regulando con el sistema hipotálamo-hipofisario y como ya os imagináis, como vais viendo en otras series de hormonas relacionadas con este eje, están ejerciendo también retroalimentación negativa sobre su propia producción. De manera que el cortisol está inhibiendo la liberación de ACTH, o sí, de corticotropina, por las células corticotropas y también está inhibiendo la liberación de CRH por las células del hipotálamo. Por cierto, no lo he dicho, pero ¿qué es lo que estimula? ¿Qué es lo que hace que el hipotálamo libere CRH? Bueno, pues esto está también sometido a los ciclos circadianos y, por tanto, a una liberación tónica de estas hormonas que se ajustan, como digo, con estos ciclos. Se ha visto que tenemos un pico de liberación de hormona, sobre todo a primera hora de la mañana y que luego va a ir bajando a lo largo del día, vuelven a subir, no, esto sería, vamos a poner, 8 a.m. a primera hora. Esto tiene cierto sentido si pensamos que, por ejemplo, el cortisol, una de sus funciones es aumentar la glucemia o activar este metabolismo energético. Pero también se activa la liberación de CRH en situaciones de estrés. El estrés activaría este circuito que nos aumenta los niveles de cortisol, que si esos niveles de cortisol aumentan por encima de lo normal, de lo controlado por los ritmos circadianos, nos provocaría un exceso, una excesiva depresión del sistema inmune. Probablemente este sea el motivo por el que después de situaciones de estrés, de picos de estrés laboral, por estudios o demás, luego tenemos una bajada de las defensas que se suele decir y nos aparecen cosas como los herpes labiales o bueno, te coges el constipado que no te has cogido el resto del tiempo. Probablemente por esta acumulación de cortisol. Por último, también comentaros que en esta ocasión la corticotropina o esta hormona del adenohipófisis tiene otras funciones sobre los tejidos. Se ha visto que este va a ser metabolizado por algunas células para generar otra hormona que es la MSH que es la melanotropina. Y esta hormona tiene dos funciones importantes. Una es activar la síntesis de melatonina que es la responsable de la coloración de la pigmentación de la piel y por otro lado inhibe el apetito. Como os digo, estas funciones no tienen que ver con el cortisol, son funciones propias de la corticotropina. Esto sería todo en este vídeo sobre estas hormonas. Sobre la carencia o exceso del cortisol igual que en el resto de las hormonas pues hablaremos en clase y si tenéis mucho interés pues grabaré futuros vídeos sobre este tema. Un saludo.